Eh, más o menos. Más o menos. Tengo que decir la verdad. Tengo que decir la verdad más o menos. Si la pasé más o menos podría ser el graf. Que es el vivo gel, entre comillas. Por no decir la pasé mal. ¿Podemos decir? Sí, la pasé mal porque... No la pasé bien. Puede ser mejor graf. No la pasé bien con chiche. No, 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 porque... Nunca te vi tan seria. Sí, sí, en serio. No, 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 no me... O sea, a ver. No sé si me hizo darme cuenta de cosas que no me quería... Que yo no quería ver. Epa. O sacó conclusiones que yo no comparto. De todas formas, lejos estuvo de sentirte bien como invitada, a la cual se traerán algunas preguntas, no me te digo... Sí, a ver, empezó todo bien, terminó mal. Cuando se metió con la pareja. Se metió con la pareja, con Juanás. ¿Qué estará haciendo Juanás? Ahora lo vamos a reproducir, vamos a ver. A ver. Recorriendo los campos de la patria, nuestra niña mimada, Alejandra Maglietti, aterrizó en el programa de chiche, al que notamos un tanto obsesionado con la situación sentimental de nuestra querida blonda, ¿vistés? A punto tal que mandó un mensaje para Juanás Gutiérrez a ver si el dormilón se deja de andar corriendo atrás de la pelotita y se despierta de una buena vez. ¿Te vas a casar o no? Eh, no. No sé. No sabés. Pero estás de novia. Bueno, sí, no sé cuándo. Si estás, si estás nervioso. O sea, la propuesta está, la idea está. ¿Él te propuso? Él me propuso. Me carcome la cabeza de la... Pero cuando te he dicho ese perúntor recién del casamiento, ¿no lo dijiste muy entusiasmada? Esperá, 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 un segundito. Esperá, 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 un segundito. ¿Por qué me dejan que termine? Va a haber un crimen ahí. ¿Se puede mantener un amor a esa distancia? En eso estoy. Muy buena gente. En eso estás. No se mantiene, entonces. No, sí se mantiene. No, sí se mantiene. ¿Te quedó claro? El amor a la distancia es imposible. Te está midiendo, te está midiendo y mirando. ¿Te parece? Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Segunda. Yo tuve amor a esa distancia. Sí, así fue. No le tengo miedo. Mala leche. Bueno, nos estamos enterando la verdad de la minanesa sobre la señora Alejandra Maiglín. La hipermiranesa para cuatro personas. Tu verdad. Tu teoría y tu verdad. Perdón, ¿vos le mentís mi verdad? Está hasta los huevos. Nunca la invitó. No tiene interés que vaya. Y si tuviera interés él en que vaya, ella se va corriendo, no estaría acá. Doma dos son cuatro. La tierra redonda corta la bocha. La invitó para el fin de año, con pasaje de ida y vuelta. Jonás Gutiérrez no tiene interés en esta chica. Ale, ya vemos a Jonás. Hola, teléfono, chicos. Decirle que nosotros tenemos la teoría de que el tipo no te da bola. ¿Por qué esa maldad? ¿Qué pasó? ¿Qué es esa música? Ah, es una música. Pensé que era la música para despedir a Jonás Gutiérrez. Chicos, ¿le pueden sacar la letrada sexy, por favor? ¿Le pasa que es una manga de editores que no están bien? Es la producción. Es la punta de la producción. En todo caso, pónganle la abogada sexy. No pueden ser tan gratos. Por favor, nunca vienen un culo. Mandame un mensaje que me querés, porque me amás, porque acá no me creen. El amor es una magia. Hola, Jonás, ¿cómo estás? Te habla Chiche Helllong. Es un viejo verde. Estamos acá con la chica, tu chica, la Maglietti, y sospechamos que vos no estás manifestando un interés definitivo para que se radiquen juntos y lleven adelante una relación. Definite si la querés allá o la querés acá. Por lo pronto, él va a venir a pasar conmigo el día de los enamorados. Ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. Las minas son siempre minas, no puedo creer. Se come la galletita, pero ¿qué tiene el 14 de febrero? No tiene, ¿cómo qué significan? Yo no sé. Bueno, pero, ¿14 horas de avión? ¿Pero cuánto tiempo se queda? ¿Cuánto tiempo se queda acá? 14 horas de avión. Dame tres horas en el Sarmiento, vas a ver lo que son 14 horas de avión. Pero además de apurar a la blonda Maglietti, Chiche le volvió a cortar el rostro a Amalia Granata, reafirmando lo que nosotros ya dijimos. En cualquier momento vemos a la eximia periodista llorándole la carta a Teto Medina para volver a Chimenteros. Y bueno, Amalia, más vale malo conocido. Pero cuando Chiche te preguntó recién del casamiento, ¿no lo dijiste muy entusiasmada? Espera, 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 un segundito. Espera, 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 un segundito. Tu verdad. Tu teoría y tu verdad. ¿Vos te mentís mi verdad? Ahora vamos a hacer la publicidad de trío donde nos comemos la galletita. ¿Por qué advertí que nombró comer la galletita como con una intención peyorativa, Chiche? ¿A quién se refería? ¿Tu novio? No, no creo. Al 14 de febrero se refiría. Entonces no solamente me está diciendo eso, sino me está diciendo otra cosa más. ¿Y ahí qué surgió cuando terminó el informe? ¿Qué pasó? ¿Respondió el mensaje, Jonás? Sí, respondió mucho más tarde. Pasa que no sé dónde estaban. ¿Cómo se quiere? Qué auténtica que es. La pregunta es. La cosa que ni siquiera, lo peor de todo es que ni siquiera, ¿viste cuando te marca que ni siquiera le llegaban? O sea, ni siquiera él los leyó. Los leyó cuatro horas después. Está entrenando, Ale. Y se mostró enojado porque, digamos, yo soy Jonás. No, no, estaba entrenando porque tenía libre hoy, si lo sé. Yo soy Jonás. Escucho ese mensaje y me enojo. Yo soy Jonás. Escucho ese mensaje y me enojo. ¿Por qué te hagas? Porque sabe que está en la tele. ¿Por qué anda? Por ahí, permitiendo que cualquiera diga de mí cualquier cosa. Por ahí está tocando un punto delicado, sensible de la pareja. Sí, yo lo que quiero saber es cómo es la relación de Chiche con Amalia Granata, ya que estuviste ahí. ¿Qué percibiste, querida? En un momento hay algunos choquecitos. ¿De qué tipo? Y me parece que no le gustó una pregunta que ella hizo. No es que no le gustó la pregunta, no le gustó que me interrumpa cuando estaba hablando. Eso fue todo. En cualquier momento. Y preparo, preparo una chica. La resta, me parece. Sí, pasale el trapo. No sé, no sé, pero me pareció a mí que se enojó. Un poquito se enojó. Vamos. En fin, yo no la pasé ni más.